6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3 solar silicon 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a ir, vamos aquí, al centro, vamos a ir, uno, plié, uno, plié, uno, plié, secón, pa, tu, tu, pa, tu, tu, pa, tu, formativo, pum, pa, pum, pa, pum, ok?